Nintendo Como tus cuates solo piensas en cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos No eres galán pero tampoco eres feo Y como yo hay muchas en el intento Si estas conmigo no me tomas en serio Porque el futbol ya te saco del encuentro Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, no te has dado cuenta todavía Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Pepe, deja a un lado tanta tontería Juntos con una nueva teoría